Bueno, y Diosdado Caballo se refería a una situación irregular que se originó en el sector de Los Ruices, municipio Sucre, al este de la ciudad de Caracas. Al menos dos personas fueron asesinadas por francotiradores, de acuerdo con la información del presidente de la Asamblea Venezolana. Los hechos ocurrieron de esta manera. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana buscan estabilizar la situación, pese a la violencia de grupos desestabilizadores. Esto ocurrió en las inmediaciones del canal y el primer fallecido fue un motorizado que junto a varios compañeros trataban de quitar los bloqueos del sector de Los Ruices, pero fueron recibidos con violencia. El segundo asesinado por francotiradores fue un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Además, estos grupos desestabilizadores incendiaron un vehículo y permanecen lanzando objetos contundentes desde los edificios hacia donde se encuentra la guardia. El segundo asesinado por francotiradores fue un motorizado de la Guardia Nacional Bolivariana.